Buah, de locos, de locos lo que mete este bicho Ahora sí, primer Pokémon de ruta es un... ¡HOLO! Perfecto, pues nada, combatimos Ataca primero, golpe furia, vamos a ver cuánto nos quita Uno, ahora, para, para, por favor Cinco golpes Rollout es desenrollar, eh, mucho cuidado porque ya nos la liaron una vez ¡Pegacritico, joder! Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a Pokémon Unbound Nudelok Después de dos episodios grabados seguidamente Ya he visto el primer episodio Muchísimas gracias, porque ahora mismo tenemos 400 visualizaciones, madre mía, de largo De largo la mejor serie que he hecho Yo solo, de verdad, muchísimas gracias Por todo el apoyo, soy los mejores, no me quiero enrollar Mucho más, deciros que fuera de cámara hemos estado Leveando un poquito, ha cambiado muy poquito el equipo Pokémon Y os lo voy a enseñar ahora mismito Ahí lo tenéis, gente Lo único que hemos hecho es levear un poquito a Cachey y a Daz Más o menos los entrenadores de esta ruta están a este nivel Así que los demás están sobreleveados Pero bueno, Daz y Cachey están al 12 y al 10 Es deciros que Cachey pega muy poquito Y Daz no es que pegue muchísimo más Daz ha aprendido rapidez, ¿vale? Swift es rapidez, le hemos quitado a Stonish Y bueno, nos vamos a quedar con rapidez más que nada Porque tiene prioridad y pega más Antes de seguir me voy a poner un repelente Porque si no, malo Nos hemos gastado una pasta para no utilizarlo Bueno, lo primero es Vale Pues nada, combatiremos Así conseguimos dinero, por lo menos Si os digo la verdad, quería huir Dos Pokémon, el Youngster Joey Rattata, vale Vale, bastante fácil Vamos a ir con Easy Wind Ataque rápido Madre mía, 6 PS Nos quita, cuidado La prioridad, a ver cuánto le quita La Easy Wind ¡Halo! Joder, no he visto a qué nivel estaba Pero, joder, la que le ha metido, ¿no? Vale, Sentret Vamos a seguir, vamos a seguir Podría haber sacado a Daz A ver cuánto nos quitasteis entre 6 PS ¿Y Easy Wind? ¿Vas a hacer lo mismo que con el Rattata? ¿Te lo vas a cargar de una? ¡Wow! De seguir haciéndole a Easy Wind Nos deshacemos del entrenador Don Piso va al 15 Perfecto Y creo que no subirá ninguno más A ver, nada Vale, pues nos deshacemos del Youngster Joey Y vamos a seguir A ver si podemos llegar al líder de gimnasio Que estaría muy guay Creo que este es el final de la ruta Vamos a ver qué es esto ¡Uuuh! Una super poción ¡Qué buena gente! ¡Qué buena! Una buenísima Perfecto Salimos ya Salimos ya Dime que es nueva ruta Nueva ruta con hierbas ¿Qué pasa? Volvemos a ver a Marlon A ver qué quiere ahora Vale, están diciendo que tienen que ir a Cinder Volcano Que será un volcán O será alguna ciudad Algún sitio especial Y ayudar a un tal Ivory Obteniendo el espécimen 3 Vale Hemos visto el espécimen 1 Y el espécimen 3 Voy a dar por hecho Que son las 3 aves legendarias Articuno Moltres Y Zapdos Y yo creo que lo quieren más que nada Para liberar a Juppa Básicamente nos está diciendo Que si nos ve pasar por ahí Que nos reviente Vamos O sea Quieren ir a por nosotros Y van a estar salvaguardando La misión Por así decirlo Bueno Ruta 2 Nuevas capturas Vaya musicote Ah que tengo el repelente Perfecto Pues vamos a acabar el repelente Y después Ahora sí Primer Pokémon de ruta Es un Bueno Si conseguimos evolucionarlo A Roselia Perfecto Un Budeu Gente No está mal No está mal Un Pokémon de tipo planta Uno Dos Tres Capturado Gente Vamos Cacháis Sube al once Perfecto Y venga Este Budeu Se va a llevar el mote De nuestro amiguito Pablo Un saludito A los dos Pablos Que tenemos en el canal Pablito 19 Y Pablo Bye Pablo Un saludito Y bienvenidos al equipo Gente Perfecto Pues capturado El primer Pokémon de ruta Vamos a por el segundo Pokémon de ruta Es un No me gusta mucho Tío Stufull Beware puede estar bastante bien Pero es que no No me acaba de convencer Vamos Joder Ha costado bastante Hemos utilizado Una Velozball Y tres Pokéballs O cuatro Pokéballs Pero bueno Ya lo tenemos Stufull Que bueno A ver Para el comienzo Puede estar bastante bien Pero en un futuro A ver Como futuro top 6 De equipo No lo veo No lo veo Gente Stufull Te llevas el mote De Mariano Un saludito Mariano Y bienvenido al equipo Vamos a ver Porque igual nos puede sorprender Si tiene buenas estadísticas Se va a venir al equipo seguro Ahora ya tenemos siete Pokémon Capturados Y lo que vamos a hacer Es ver Qué Pokémon Son los mejores Así que en cuanto lleguemos a la ciudad Pues haremos Remodelación de equipo Perfecto Pues nada Combatimos Espérate Espérate Que la he liado Parda Vamos con Echo Vamos a hacerle Metal Bass Vale Nos hace placaje Que nos quita un PS Tal cual Metal Bass Y Regenrol la cae Perfecto Bastante fácil A ver cuál es el siguiente Pokémon Tampoco quiero sobrelevear a Echo Así que Ahora cambiaremos de Pokémon Drillbur Aquí la idea sería sacar a Budeu Pero claro A 12 PS no lo voy a sacar A ver Musasho Es que creo que no ha aprendido nada De tipo EYelo Tío Si hubiera aprendido Qué he hecho A ver cuánto le quita el Powder Snow Creía que no había aprendido Ningún ataque de tipo EYelo Pero sí Sí chicos Sí que tiene Ataque de tipo EYelo Vale Nos hace Golpe Furia Vale No creo que nos mate Que nos pegue Dos golpes Perfecto Astonish Y cae ¿Verdad? A un PS no Tío A un PS no Por favor Ataca primero Golpe Furia Vamos a ver cuánto nos quita Uno Dos Para 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 Por favor Por favor No crítico Cuatro golpes Cinco golpes Menos mal que no ha pegado ningún crítico Si no caíamos Tío Vale bien hecho Bien hecho Musasho Vamos a ver qué hacemos Porque necesitamos curar Y no quiero ir para atrás La verdad Aquí tenemos otro Otro combate Obligatorio Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y voy a abrir con cachai ¿Vale? Y así Vamos utilizando a todos Yo creo que no quedará mucha ruta Es que hay dos combates aquí obligatorios A ver A ver A ver ¿Qué nos dice? ¿What? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? A ver A ver A ver A ver Os hago un pequeño resumen Me dice Me dice el tipo ese Que bueno Que las rutas son largas Y que están llenas de entrenadores Pero que bueno Que si quieres Yo soy místico Y te llevo a Supongo que avanzo en la ruta Le he dado A que sí Porque no sabía que iba a pasar Porque creía que me estaba hablando de Te voy a dar un tip Puedes evitar los entrenadores Que tú quieras Pero tío Que me ha teletransportado Supongo que al final de la ruta Entiendo Drescotown Sí Estamos ya en Drescotown Pues mira No me voy a quejar Y bueno Nos vamos a quedar aquí Vamos a ir a curar primero Y Uy Que guapo está esto Vamos a curar Y vamos a ver el equipo Pokémon Que nos vamos a armar Vale Después de curar Vamos al PC Y vamos a ver Los dos nuevos Pokémon Que hemos capturado Vale Nauti Naturaleza Nauti Que es Buena En ataque Y mala En defensa especial Ah Un Pokémon Que es bastante Bastante defensivo Le quitamos un poco de la defensa Bueno Le habría quitado un poco de velocidad Creo yo De Yves ha salido fatal O sea Fatal Fatal Pero bueno Tiene Kluz ¿Por qué? ¿Por qué tiene este tipo de habilidad? Tío Que no puede utilizar ítems Pero entonces ¿De qué me vale este hombre? Bueno Deciros que está nivel 11 Y tiene 23 de ataque No está nada Nada mal Ojito Ojito con eso No tiene ataques muy buenos La verdad Y vamos a ver El Budeu Uy Bueno en ataque especial Y malo en defensa Bien Me gusta Me gusta Ha salido decentemente En cuanto a habilidad Me gusta Y tiene cura natural Que es que cuando lo sacas del campo de batalla Se cura Tiene buenos ataques Y me gusta Me gusta Pablo Me gusta Pablo Pero yo creo que de momento Vamos a ir así Con este equipo Pokémon Y la verdad Que muy muy bien Así que nada Vamos a ir a hablar Con toda la gente de la ciudad Y ahora nos vemos gente Nos han dado 3 pociones In the item sector Oh que buena tío Vale por fin Por fin merece la pena Hablar con la gente Joder Vale 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 Yendo hacia la izquierda De la ciudad Nos ha salido un mensaje A ver Wait A ver a ver Creo que este es el amigo científico Amigo de log Cigar de researcher Vale vale A ver que nos dice Vale dice que es justo la persona Que nos estaba buscando A esta casa ya hemos entrado De hecho he entrado dos veces Gracias por venir conmigo Perfecto Vale os voy a hacer un pequeño resumen Porque este científico Lo que nos ha hecho Es activarnos una parte nueva De nuestro cubo De nuestra mochila Especial de este juego Y ahora podemos encontrar Trozos de cigarde A lo estilo Kalos Y cuando tengamos el 10% Completado Podemos venir a hablar Con este científico Y nos supongo Que nos dará La primera parte del Pokémon Vale así que estaremos Atentos a encontrar Esas partes Y nada Esto es una parte Puede ser Si Wow Perfecto Ya tenemos ¿Cuánto por cien? Uno no por cien ¿Verdad? Si Necesitamos 10 trocitos más De estos Vamos a ver si ahora Nos deja ir por aquí Si pero no vamos a poder pasar Perfecto Pues nada Volvamos atrás Y no se si tenemos que entrar Al gimnasio ahora mismo Porque este es el gimnasio Vale nos va a dar el agua fresca Perfecto Ya tenemos nuestra agüita Preparadita para Este gimnasio Vale Este es el gimnasio De tipo planta Primer gimnasio Tipo planta Aunque es que solo tenemos Azúbat Yo no se a que nivel estará Luego lo miraremos Porque me gustaría Subirlos todos al nivel 16 17 Una cosita así Estaría guay Pues gente Solo nos queda por visitar Una cosita Que es esta parte De aquí abajo Pero claro Mirad Mirad lo que pone aquí Trainer house No creo que necesitemos Entrar aquí Así que Vamos a ir a capturar A la siguiente ruta A ver que nos puede salir Creo que tenemos Suficientes pokeballs Vamos a ver 13 13 Sí yo creo que vamos Sobradísimos Aquí podemos ir A primer pokemon de ruta Sí Venga Vamos a ver Primer pokemon de ruta Uh ha salido algo guay Vale 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 Nos puede venir De lujo Para el primer Líder de gimnasio Tipo volador Bastante Bastante bien Vamos Lo tenemos Lo tenemos gente Lo tenemos Este wingul Se lleva el nombre De raspro Un saludito raspro Y bienvenido al equipo Tío Vas a ser un gran peliper Vamos a ir a curar En un momentito Y ahora volvemos Vale venga Vamos a por ese Segundo pokemon de ruta Que el segundo Pokemon de ruta Es un Otro wingul No vale Vamos a ver Si aparece más pokemon Que estaría muy bien Sería lo suyo Segundo pokemon de ruta Uh este me gusta Este me gusta Este me gusta Vamos Deupider Que es la pequeña De araquanido O sea esto es brutal Vamos a ver Si lo podemos capturar Yo creo que sí Yo creo que no va a haber Ningún problema Vamos con Tacle No le quites mucho Vale Quita muy poquito Vamos con Tacle Uh le pega crítico Vale Infestation No 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 sea pesado Bueno vamos a ir Con pokeball Venga Uno Dos Tres Vamos Buah que futuro Araquanid Vamos a tener Esto es una brutalidad O sea que buen pokemon Nos ha tocado la verdad Subimos al 12 también Joder si que son todo buenas noticias Me encanta Y encima quiere aprender Icewind Perfecto Vamos a quitarle el placaje Este futuro araquanid Se va a llevar el mote de Joseph Un saludito para ti Joseph y bienvenido al equipo Grandes capturas hemos tenido hoy eh Hostia soy imbécil Soy imbécil Estaba viendo aquí cosas tío Y bueno pues Pues combate Venga Un biduf Venga vamos a probar nuestro Icewind A ver cuánto le quita No No Se sube la defensa Vale Icewind No lo fallamos Perfecto A ver cuánto le quitamos En verdad está bien Creo que vamos a combatir Contra bastantes Bastantes entrenadores Más que nada Porque necesitamos dinero No me quiero quedar sin dinero Como un amigo mío Que se ha quedado sin dinero ya Y eso es muy malo eh Muy malo Está pobre Vale No no Desenrollar No para 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 Bros Bros Vale No me gusta mucho Vamos a cambiar a Echo Hostia Rollout es desenrollar eh Mucho cuidado Porque ya nos la liaron una vez Vale Menos mal que a este no le quita mucho Metal Bass Ya me van con desenrollar Qué fuerte tío Que no pegue crítico Para 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 Pega crítico Joder Menos mal que hemos decidido Cambiar rápido eh Y menos mal que tenemos a Echo al 18 Si no ¿Qué hacemos aquí? No hacemos nada Guay Tiene un buissel Bueno yo creo que va a ser momento De ir utilizando a Pablo eh Venga Pablito Cargata ese buissel Absorber Ataque rápido De locos lo que meté De locos Cuando le quitas no le quitas nada tío Lo bueno es que se cura toda la vida Ataque rápido Mientras vaya con ataque rápido Y no pegue crítico Me sobra Vale Nos vamos curando toda la vida Perfecto Ataque rápido No crítico No crítico No crítico Perfecto Y aún se va a quedar a un PS tío Se va a quedar a un maldito PS ¿Verdad? Increíble Un PS tío Este es el episodio de El un PS De ese macho Vale pues con este absorber Nos deshacemos del buissel Y nos hemos deshecho Más o menos sin problemas De este combate Menos mal de este entrenador Un buissel sube al 12 Perfecto Lo necesitamos Lo necesitamos A ver si aprende algún ataque De tipo veneno Que lo dudo mucho Nah no va a aprender nada Chicos quiero ver un momento Esto lo vais a ver a cámara rápida Porque quiero irme a la ruta de antes A ver si nos hemos dejado algún objeto Así que volvemos a la ruta 2 Y vamos a ver si encontramos algún objeto potente Algo que nos pueda ayudar en la aventura Estaría muy bien No quiero entrar ahí A lo de los entrenadores Porque es que no Vale nos hemos saltado un combate doble Que yo creo que lo vamos a hacer Hemos venido a jugar No gente venga Hemos venido a jugar Así que lo vamos a hacer Pero antes vamos a ir a curar Sí Ya hemos curado Ya estamos de vuelta Y la verdad que chicos Vamos a hacer este combate doble Más que nada porque me parece injusto Que nos hayamos saltado toda la ruta Y no haber tenido por lo menos Algo de desastre Así que bueno Como necesitamos también dinero Vamos a pegarnos Luego capaz Capaz que pierdan dos Pokémon bestias Ya verás Vamos a ir con Dumpy primero Y con Mariano de segundo va Y así vamos leveando A ver que tienen Vale combate doble ¿Cuántos Pokémon tenéis? Cuatro Pokémon en total Perfecto Dos y dos Stuful y Budeu Bueno Buen comienzo Buen comienzo Vamos a intentar ir a por el Budeu Ya que tenemos ataques de tipo Eh Ah encima pegamos doble De locos gente De locos De locos De locos Vamos a ir con Payback Por si no nos cargamos al Budeu Que yo creo que sí A Easy Wine no lo fallamos No fallamos ninguno ¿Verdad? Le pegamos a los dos Vamos a ver Buah de locos De locos Lo que mete este bicho A Dumpy está rotísimo María no sube al nivel 12 Perfecto Hemos hecho este combate Es que brutal swing Brutal todo Perfecto Brutal swing Es giro vital Giro vil Giro vil Perdón Y es muy bestia Pega a dos Pokémon a la vez Es de tipo siniestro Y tiene 60 de potencia Venga Es que además A ver a quien A quien vas con Payback Vale Menos mal Menos mal Oye pues mete más que nosotros Fuera coñas Un perfecto Nos saca a Suablu Que con el Icy Wind También le hacemos mucho daño Y Buah es que Claro Claro Brutal swing Pega a todos También pega al mío Nada Vamos a ir con Tackle Que tenemos esta a favor Doll Ice No hay ningún problema Nos baja Bueno sí Sí que hay problema Nos baja el ataque Bueno el Suablu Debería caer de una Debería Porque si no he hecho mal Se queda a un PS Y el otro Y el Suablu a vida amarilla No me lo creo tío No me lo creo Tackle mata Lo mata Claro claro Vale Ese Suablu Debería haber caído Tío Tackle Furia Wow Menos mal que lo evitamos Menos mal que lo evitamos ¿Cuál es tu Electrike? Vale Me parece bien Me parece bien Vamos a seguir con lo mismo Realmente Vamos a ir con Payback Porque en teoría El Electrike Es más rápido que nosotros Si no le bajamos la velocidad Claro Porque el Icy Wine Puede bajar la velocidad Vamos a ver Vale Baja la velocidad Joder Parece mentira Que me esté quejando De esto ¿Cachai? Sube al nivel 13 Y Pablo también sube al nivel 13 Perfecto Madrena Si me gusta Todo subiendo de nivel Al 14 Payback Y no creo que te lo cargues No creo que te lo cargas De hecho le vas a quitar una Vergue Se queda un PS Tío de verdad Este es el episodio De los Pokémon A un PS Macho Encima nos paraliza Nos paraliza a los dos Perfecto Bueno nos deshacemos Por lo menos del combate doble Con bastantes facilidades La verdad Pensaba que iba a ser Mucho más difícil Pero no Ha sido bastante Bastante easy Uy Don Pi quiere aprender Avalancha ¿Qué me estás contando? Lo malo Lo malo es que es ataque físico Tío Aún así pienso que es mejor Que astonis Vamos a quitarle lastonis Y tenemos avalancha Perfecto Pero claro Avalancha va por el apartado físico Y Don Pi es especial No creo que lo utilicemos Gente en el siguiente episodio Tendremos primer líder de gimnasio Vamos a conseguir esa medalla Espero que sin problemas A ver cuántos cuerpos caen Espero que no caigan mucho Y nada gente Mañana Sábado Nos vemos Con más Y nada chicos Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Si os ha gustado Dejadme un pedazo de like Suscribíos si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos De esta magnífica serie Y beber dos litros de agua Sin nada más que decir Yo me despido Un saludo Y un enorme abrazo a todos Chao chao